Mira, va a ser mi punto muy personal como maestro, no como líder sindical, no como sindicato de la 37 de migrador, que quede muy claro, como maestro. Mi percepción como maestro, que puedo decir, que sí el gobierno le ha dado un giro por tratar de atender la cuestión de la educación. Algo que en su tiempo, cuando el presidente de la república llevó, dijo, lo prioritario en mi sexenio va a ser la salud y la educación. Repito otra vez con lo del Issste, aquí está la salud, señor presidente de la república, en la Sarita. La cuestión de educativa, sí, ha hecho algunas campañas, los comedores en algunas escuelas, ha hecho campañas, sí, los tenis escolares, para muchas escuelas, para niños, sus mochilas, pero hay algo que también se debe de atender muy fuerte, que es que se cubra la totalidad de recursos a todas las escuelas. Muchos maestros, como menciono, la tienen que hacer hasta de dos o tres funciones, la tienen que hacer administrativo, la tienen que hacer incluso a veces de directivo, porque no hay directores. Entonces, ¿cuál a mí, como maestro, te puedo decir, el principal tema que debe de abordar la gobernadora y darle solución? Es que cubra toda su estructura, toda su estructura de recursos humanos en todas las escuelas del Estado de Baja California. Ese es mi punto de vista, y creo que a eso es lo que le tiene que dar prioridad la gobernadora.